como cualquier otro, que ha pasado por muchos lugares en el Estado, ha pasado como empresario, ha pasado como trabajador burocrático en el orden federal, estatal también, en órganos autónomos como el Instituto Electoral de Quintana Roo. Esta última también fue en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Ahí es donde participé más directamente como parte del Comité de Transparencia. Transparencia, perdón. Ahí era parte del vocal porque está la propia ley orgánica y veíamos justamente cómo llegaba la información y de hecho el Poder Judicial subió su ranking como uno de los poderes de mayor participación y de solicitud de información y atención sobre todo. También quiero comentarles que en otras entrevistas, en otros cargos, porque no es la primera vez que participo, he estado también en el 2017, si mal no recuerdo, con alguno de los consejeros que ya están a punto de irse. Yo fui terna inclusive cuando estaba una de las comisionadas anteriores y ahí estábamos esperando en el Pleno la aprobación, ¿verdad? Desde luego, esto no es garantía que ustedes me tengan que aceptar. Finalmente, lo que busco es que entiendan que el ciudadano común, el de a pie, el que tiene familia, el que tiene hijos, el que ha pasado por diferentes lugares como profesor en la Universidad de Quintana Roo, como profesor en el Tecnológico de Chistumal, más de 10 años en esas experiencias que he tenido, pues me da la idea de que el ciudadano tiene que ser más participante, ¿no? Y yo en unas entrevistas anteriores decía que cuando tenía yo 17 años estaba en el Club de Periodismo del Bachilleres. Ya lo yo veo, yo tengo 54 años. Ahí tuve oportunidad de hacer en un taller de periodismo un trabajo de crítica hacia el gobierno en aquel entonces y el taller de bachilleres recibió el premio de uno de los mejores trabajos a nivel estatal. Un servidor recibe el premio por parte de las autoridades de aquel entonces y me hacen una entrevista que ¿por qué participar? Imagínense, 17 años y empezaba uno a decir que hay que participar y siempre he estado en esa tesitura, participar adecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué creo que tengo la capacidad? Porque tengo una fórmula que todos los humanos deberíamos tener. Esa fórmula es C de conocimiento más H de habilidades exponencialmente a la A. Y esa A debe ser la actitud que debemos tener todos los ciudadanos en atender a la población en el ámbito de su competencia. En este caso, pues sí, atendiendo a las solicitudes de información, respetando los derechos arcos, capacitando justamente a los ciudadanos, inclusive a los ciudadanos, pero también a los servidores públicos, ¿verdad? Esas certificaciones que dicen que se tienen que dar, comentar más, porque deberíamos hacer inclusive un programa de que la gente debería tener ciertas cualidades y calidades para que accesara a esa solicitud y tuviera una información adecuada, porque a veces las autoridades no siempre dan la información que el ciudadano espera. O a veces consideran una estadística de información como que sí se atendió, pero le dijeron que no es información y que no cuentan en ese momento. Entonces, todo eso deberíamos cambiar, ese chip como instancia. Y si me dan ese voto de confianza, pues agradecería que siempre se hiciera el apoyo hacia las instancias autónomas en este caso, ¿verdad? Cuando me invitan a participar en ese tipo de cosas de manera personal, mi familia me dice, pues entra, yo creo que vale la pena. He entrado en varios y he quedado internas. Y finalmente es una participación democrática. Por eso se llama participación democrática, porque finalmente el ciudadano se da cuenta de que tiene acceso a estos eventos, como bien decían los compañeros, es el Parlamento Abierto, de buscar a la persona adecuada. Creo que todos los compañeros que están ahí cumplen con el perfil. Ustedes tienen un trabajo muy, muy escrupuloso. Yo creo que se van a desgastar un poco en atender y ver todo lo que representa este proceso, pero sí me pongo las órdenes y espero que ustedes tengan a bien considerar la mejor opción. Les agradezco y creo que soy la persona idónea porque he pasado por eso. A los alumnos les decía, piden información a las autoridades. Y era muy, eso les digo en el 2009 al 2014, y era muy insuficiente. A veces solo porque estaba el tío de la alumna le daban información. Se tiene que acabar eso y ya tenemos que ser más abiertos. Les quiero decir también que México dentro de... Ya está, perdón. Ya está, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, licenciado Castillo. Diputado Esgar, adelante. Muy buenas tardes, licenciado Ángel Castillo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál considera... voy a ser muy puntual. ¿Cuál considera que es el límite para el acceso a la información? ¿Cuál es el límite? Esos son los datos personales, finalmente. Si hay datos personales y sensibles que tengan que darse, simplemente la autoridad tendrá que suprimir la información o flejarlos, como por ejemplo en las sentencias. Cuando hacen una sentencia relevante, tienen que flejar la información, por ejemplo, en un caso de un menor o en el nombre de los que están siendo, en ese momento, sentenciados. Pues hay que quitarlo. Los datos personales, ese es el límite, quizás. Pero yo digo que no debería haber tantos límites porque la información tiene que ser cada vez más accesible a la gente, que sea también clara, que cumpla con los requisitos de la transparencia, que tenga certeza, que tenga legalidad, haya independencia también en que la información les va a servir justamente y el de máxima publicidad. Finalmente, la información que pide el ciudadano, pues tiene que ser bajo ese criterio, que le sirva, que tome decisiones democráticas, que tome decisiones de su propio vivir. Les quiero decir algo. Desgraciadamente no soy con ustedes y me hubiera gustado estar porque parecía ser que son diferentes circunstancias, pero estoy en la ciudad de Mérida atendiendo un caso de cáncer de mi esposa desde el 2013. Nos hemos hecho elementos y nos han dado el servicio adecuado. Eso es importante, que el ciudadano tenga esos elementos adecuados para que tenga un buen servicio público. Y el límite justamente es que el ciudadano debe exigir sus derechos para accesar a los servicios públicos sin transgredir los datos personales. Por ejemplo, me he dado cuenta de que en algunos lugares del gobierno no tienen los datos de donde los datos personales es quien nos maneja. Entonces, esa información en cámaras, en imagen, en el uso cuando estás inscribiendo, tiene que hacerse, que sea cada vez más clara para el ciudadano y que se está protegiendo también sus datos personales. Lik, y otra pregunta. Dígame, licenciado. De los entes obligados a rendir, a hacer pública su información, ¿cuál considera usted de los entes gubernamentales, de los niveles de gobierno, de las instancias de gobierno, ¿cuál considera usted que es el más apartado de ese acceso a la información actualmente? Le voy a decir datos duros que encontré en internet. El país, especialmente, estábamos antes en el lugar 130, ya vamos al 124 nivel internacional. Y quiero dar ese contexto. Quintana Roo está entre la media, es de 37. Estábamos en el número 14avo. Y eso lo vi en un estudio del World Justice Project, que es una instancia que se llama Proyecto de Justicia Mundial, en el cual hace un análisis muy puntual de entrevistas, de cómo están percibiendo la ciudadanía a las instancias de gobierno. Específicamente es el factor 3, que es gobierno abierto. Ahora, lo que usted me comenta, ¿cuál de ellos es? Finalmente, creo que los ayuntamientos, tendríamos que, es una parte para fortalecer, una área de oportunidad para que ellos aplicaran. Pero hay una lógica. Ellos están nada más tres años y hay una curva de aprendizaje que se quedan en los tres años y después ya se van. Yo creo que se debería hasta motivar una reforma en que existiera un poco más de plazo para los municipios, ¿verdad? Porque supongo que es parte de los problemas de los tiempos en los cuales las autoridades no cumplen cabalmente y ya en la curva de aprendizaje tienen que regresar con otro, con otro, con otro, ¿verdad? Esa sería mi percepción. Muchas gracias. Al contrario, diputada, me honra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, nada más. ¿Considera que los formatos o procedimientos para hacer consultas al IDAIPRO son adecuados, son entendibles para los ciudadanos? Cuando estamos deliberando en el Comité de Transparencia nos tocamos con ese tema. Realmente el ciudadano no debería estar pidiendo información si estuviera todos los que le dice el artículo 91 y como bien decían los otros compañeros, no solamente hablamos del artículo 91, sino más allá de la transparencia propositiva, ¿verdad? Sí son complicados en algún momento. Hay gente que no les entiende. Hay que explicarles con piedritas. Inclusive hay profesionales que nos iban a pedir información de cómo llenar los formatos. O sea, inclusive no estamos pensando de personas vulnerables, sino gente que ha estado estudiando. Y con gusto se les atendía. Finalmente era parte de la función de los vocales y del Comité de Transparencia en el que estaba, ¿no? Estaban otros comités de transparencia, por ejemplo, el Instituto Urquivario de Quintana Roo, cuando empezaba todavía todo esto, ¿no? Entonces llegó un ciudadano a pedirnos todas las pólizas de cheques y se le dio. No sé para qué lo servía, pero lo cumplió, o sea, pero se le dio. Pero él sí supo llenar el formato. Eso que le digo hace años, hace más de... En el 2005, si mal no recuerdo. Lo tuvo que llenar y nos preguntaba, ¿cómo se llenan? ¿Qué información? Y entonces eran otras circunstancias, pero tenemos que hacer... Dar una revisión. Como comisionado le daríamos una revisión, pero también recuerden que la ley, la ley general y la plataforma de transparencia está muy centrada en la propia ley general. Entonces ahí tendríamos que tratar de ayudar un poco al ciudadano de cómo debería pedir la información y bajo qué criterios. ¿Y qué le sirva? Finalmente, ¿para qué piden la información? ¿Qué le sirve? Tome decisiones. Que lo que va a pedir tenga un razonamiento lógico, deductivo, para que él pudiera tener un campo más amplio de que el servicio público está funcionando. A mí me queda claro de que ha habido avances en el legislativo, el ejecutivo, el judicial, tanto a nivel federal como estatal, pero todos esos formatos tienen que quizás modificarse, pero sin transgredir la ley general y la propia ley de estatal. Muchísimas gracias. Gracias por su participación a esta convocatoria. Un fuerte abrazo a toda la comisión y estamos pendientes de los demás. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y pasamos con nuestro siguiente aspirante.